Música Cuando lo miro a los ojos, todo el cuerpo me faltita ¿Quién será que me usará para probar su boquita? Música Yo muero porque no quiera estar entre sus brazos Escuchar que un día me diga, pida mía, te quiero tanto Música Este no son tu perro, me tiene loca Música Ayer mandó un florero lleno de rosa Música Y una carta que dice que estás hermosa Música Música El de los ojos negros me tiene loca Música 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 Quisiera ser la guada Que le acaricia su cara Para decirle al oído Tengo un corazón que te ama Música Música El de los ojos negros Música 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 El de los ojos negros me tiene loca Música 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 Tiene todas las cosas que me provocan Música 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 Tiene todas las cosas que me provocan Música Música